Se tiene que quitar todos los años La lana crece más o menos De acuerdo a la raza Pero más o menos un promedio De un centímetro por mes O sea, más o menos 12 centímetros por año Y bueno, es un aislante térmico Que en algún momento hay que sacarlo Porque si no se afieltra todo Y el animal va a sufrir calor O mucho calor en algún momento ¿Es aislante también del calor? Aislante calor y del frío Tiene una parte de lana Y nueve de aire Por eso es aislante Por eso en los lugares donde hay mucho frío Y en los lugares muy calurosos La oveja anda bien La cuestión es En el momento que se esquila en cada lugar Lo que se está haciendo Una esquila desmañada Hay otro tipo de esquila desmañada Pero nosotros la que recomendamos Es esta y la que sabemos Es esta Que tiene que ver con el bienestar animal Y el bienestar de la persona que está esquilando Son nueve posiciones Y 47 pasadas con máquina Hay otros sistemas Como el Bowen Que es neozelandés Que es muy parecido a este Y hay otro nuevo Que ha salido hace poco Que se llama Payton Que en el país no se utiliza mucho Que es mucho más ligero que este Que tiene menos pasadas Y menos posición Acá los chicos Aprenden a condicionar la lana Que en realidad Es una clasificación de la lana De vellón y no vellón Y bueno No me voy a meter en la parte tan técnica Y están aprendiendo a esquilar Con las posiciones que se debe esquilar Con la esquila tal y cae Y estamos embolsando Más o menos embolsamos Tres vellones Por bolsa de consorcio Porque no tenemos prensadora nosotros Esa lana Bueno Acá desde la secretaría Del campo de escuela Le da un destino comercial Que lo venden a distintos lugares